hola yo escucho una voz hola 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 no no te vayas eres un noco diga no es un noco con vestidito y es un trapo es la reina para eso quería que le hiciera el cariño me abandono hola hola quien hablo alguien dijo hola 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 el movimento cuadrado el movimento naranja el futuro tanto humano Nanananana Nanananana Uhhh, no, 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 no Uuuu uuuu ¡Fue cuñado hermoso! ¡Está picoteando, güey! ¡Está picoteando! ¡Menos piquispanish! ¿Quién? ¿Menos piquispanish? ¿En serio? ¿Puedo hablar español? ¡Están abusando de nuestra reina! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Naranja Looking pretty thick Ven aquí That was racist Hey, what's up, mami, how are you doing? That was racist I said you were looking thick, it's called a compliment No, actually you said Give me a taquito What the hell What the hell Die, die I am from Mexico What you mean, bro? I'm not a bro, what the hell You can even recognize a women Okay, but Okay, shoo 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 I'm in the Spanish Great, Dierracian, great Great, po Ah, hello No, no te vayas Es como una niña pequeña Es como una niña pequeña I'm not going to speak Spanish until my friends are here because I don't feel safe Hola Right If you don't want to say Oh, here is my uncle Aliado There is my friend, my friend binatic And the missing male Little s, a woman Economic Most better danced And that's where my friend Lost deliver We're still still yeah, I think that's what I did que bueno oye como lo hace cariño yo pensé que era diana es la de manaps no te está igual callate mira mira caaa deja que te toque estos putacos hoy en día wey que pedo con estos putacos de maravilloso se esta matando a si mismo algo de niño esta conterración si ehh be careful ah si vos be careful do you know the way movimiento ciudadano movimiento ciudadano movimiento ciudadano cierro viejo don cerebrito na-na-na na-na-na-na-na-na movimiento naranja la-na-na-na-na-na-na-na movimiento ciudadano movimiento naranja Cállate ya en la Argentina Dale pues siga Tierra-chan Ahora estoy igual que usted También tengo un También tengo un BR Eso es lo mas cerca que va a estar de uno Buena weón Buena weón Buena weón Ven para que te haga cariño Ven para que te haga cariño Buena weón Ah ya aquí aquí Espera pollito Tierra 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 Aquí estoy Que lindo La bendición de la tierra Soy Kaya Las bendiciones Deve las bendiciones Deve las bendiciones Deve las bendiciones Aguanta la señorita Tierra Señorita Tierra Señorita Tierra Yo quiero la tía yo Señorita Tierra Pero cuida con la gafa No me la saque, no me la saque, tiene que... No me encierre, por favor. Dile a este a... La vida de mi compañero es un chiste. No, 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 no. Mi relación con ella es un chiste. Puta, man. Ven acá. Ya, pero ya hice nada, ¿por qué? Pero estás celoso de que encierre al otro y a ti, ¿no? No, se pone celoso. Puta musica. I want to see your partner. Where are you going? Where are you going? Sup, bitch. Are you going to Marmicham? Aquí está, we're going. Aquí, y T-Rashan. Sí, y tiene plata, we're going. Sí, tiene BR. Ey, no, no tengo plata. Sí, yo tengo BR, putito. No hace cariñito, we're going. Ella es una reina real. Sí, tiene plata, tiene plata. Point 2.0, we're going. Ahí está. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rico? ¿Qué rico yo? Yo, we want to show you the way. Ahora hablamos this way. How is that? Teach me Spanish, is that true? Hm? No, you know the way. How is that? Can I joke? Come here. Do you want to teach me Spanish? No, I don't. Hola. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿So you speak Spanish? Sí, creo. Are you racist? No. ¿Quieres droga? Si, yo sé hablar español ¿Entonces? No, Costa Rica, dog No, Costa Rica, dog Costa Rica ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Argos! ¿Por qué me dejó? ¿Por qué? Argos, por qué? ¡Fueron, por qué? ¿Por qué? Yo've had a good view Yo, Argos, pues ¿Qué te dicen de mi compañero Knuckles? ¿Qué tal de mi compañero Knuckles? ¿Qué alố? ¿Qué te digo de mi compañero Knuckles? ¿Tienes herido? ¿Que te dicen de mi compañero Knuckles? ¿Cuches es muy bien? ¿Cúe? Ya You are just an average knuckle Wow Excuse me? Excuse me? Hey! Come back! Bro, Argo's... I'm just trying to hook my homie up I'm so sad Argo's... She wants a latino boy obviously Cause she don't like me at all I mean... Why not Knuckles? He speaks Spanish, he's thick He's cute What else do you need from life? And his peepee His peepee is this big His peepee is this big Too much information I don't wanna know that What do you mean too much? I'm giving you valuable information Just jump Jump here Do you want me to show you the weight? Jump here She wants to pet you Crouch down a little bit Give me a little kiss Come on, come on Kiss me, kiss me I'm too tall You gotta soothe yourself You gotta soothe yourself Come on Be... Be your... Be a little lover yourself Come on, dude Speak to us Spanish Okay, give me... Okay Tell me something Spanish And I will do something Can you tell us Spanish? Yeah Give me a little kiss Hi! That's really cute I'm your queen Heyyyy I have a queen I have a queen I have a queen Stop looking at her I want to show you the way Go? Go here You're right You're right Ooooooooo Bro Bro, come on You gotta admit That was good I'm having such a blast Oye, put yourself in the world of the band Let's see how it looks If you put yourself in the world of the band Is there any problem with you? Nooo Nooo That thing Nooo That thing Do you want me to give you? And my shit Oh bro, hell yeah This song It's a song I haven't got such a dance It's a song It's not a song But I want to give you a song A song That song To be continued To be continued This song